¿Qué quiere la dirigencia del Magisterio Urbano? Rechazar la nueva currícula. Cuando no se cambió la currícula, se actualizó el contenido en un 20%, con la participación de más de 75 organizaciones de todo el país, para responder las necesidades de las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Entregó 7.500 ítems, demostrando la voluntad política para cubrir el déficit histórico. Además, incrementó el presupuesto en educación año tras año. Pero lo que la dirigencia del Magisterio Urbano quiere es administrar un tercio del presupuesto general del Estado. Esto demuestra que no es un rechazo a la currícula. Se trata de una demanda sectorial. Yo soy de acá, de esta frontera para Jaya. Soy nacido, criado. Es una gran obra para nosotros. Con esta antena estamos mejor. Ahora podemos, nos comunicamos. Para mí ya no se complican las cosas. Más de 103 localidades se benefician con acceso a telefonía móvil e internet, con la ejecución del proyecto de instalación de comunicaciones por radio bases, fase 3. Le agradezco al señor presidente. Y nunca voy a olvidar mi tierra. Llegamos donde nadie más llega, en PEL. El Alto, obras con altura. Nuestro gobierno trabaja arduamente en la política de sustitución de importaciones, por lo que la ciudad de El Alto fue elegida para la construcción de la planta biodiesel 2, que hoy poníamos la piedra fundamental que se va a denominar Héroes de Sencata. Zumba Bicentenario, con mucho gusto, quiero anunciar la próxima construcción del Museo Nacional de las Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. Un museo para nuestras hermanas alteñas y alteños. Queremos nosotros informar que nos hemos hecho presentes con esa propuesta de nuestra alcaldesa. La estamos evaluando y próximamente nos sentaremos a la alcaldesa a definir la construcción de ese viaducto que resuelva todo el estancamiento en la ceja del alto. ¡Allá hay el alto! Muchísimas gracias. Yo soy Dacán, de esta frontera para Jaya, soy nacido, creado. Es una gran obra para nosotros. Con esta antena estamos mejor. ¡Por Jaya, esta es mi historia! Ahora podemos, nos comunicamos. Para mí ya no se complican las cosas. Más de 103 localidades se benefician con acceso a telefonía móvil e internet. Con la ejecución del proyecto de instalación de comunicaciones por radiobases, fase 3. Le agradezco al señor presidente. Y nunca voy a olvidar mi tierra. Llegamos donde nadie más llega. En TIL. No. Meугad. Ceo es el Спасибо. No. Ngo. No. Ya no. No. No.